Punto número 5. Moción del concejal delegado de planeamiento en relación con el convenio marco de colaboración firmado para la mejora del acceso a la población desde la carretera A-2075. ¿Dictamen, señor secretario? Sí, el dictamen de la Comisión Informativa, celebrado el pasado 15 de octubre al punto 2.3, previa declaración de urgencia, fue favorable por mayoría, es decir, con el voto favorable del Grupo Municipal Partido Popular y del representante del Grupo Municipal Partido Roteño Unido. Y la extensión del Grupo Municipal de Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria por Andalucía. Tiene la palabra el concejal delegado de planeamiento, don Francisco de López. Buenos días a todos. Muchas gracias, señora alcaldesa. Esta moción que hoy traemos viene a retomar una moción que se presentó a principio del año pasado, 2011, que tuvo el referendo de todos los grupos de este Pleno, pero que de alguna manera venía a denunciar el incumplimiento de la Junta de Andalucía en el cumplimiento, valga la redundancia, del convenio marco que se firma allá por el 2008 por el Ayuntamiento de Rota, en la figura de su alcalde en aquel momento, y la consejera, recalcamos, consejera de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. Este convenio marco venía a recoger una reivindicación que se había tenido desde tiempo a rescatar para el municipio el acceso desde la carretera A495 a nuestra ciudad, la que hoy día se llama A2075 y 2076, para que nos situemos desde el puente del Escaletri, cementerio, pedrera, Villa de Rota y entrada a la ciudad a través de la Plaza del Triunfo, hoy la entrada de la base naval. Hay que recordar este convenio marco, que leo su título porque ya es indicativo, convenio marco de colaboración entre la Consejería de Obras Públicas y Transporte de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Rota, Cádiz, para la mejora del acceso a la población desde la carretera A2075 y la posterior sesión de esta y de un tramo de la carretera A2076. Hay que hacer referencia a que la Junta de Andalucía tiene una competencia exclusiva de carreteras en aquellas que se desarrollan en su ámbito regional y tiene las posibilidades o las facultades de ceder a aquellas trozos de carreteras que, por sus condiciones prácticamente urbanas, pasan a ser viales del municipio. Hay que refrescar algunas determinaciones de este convenio para que la ciudadanía sepa de qué estamos hablando. Es un convenio que se enmarcaba dentro de unas actuaciones en la costa noroeste, que se llamaba el plan más cerca de seguridad vial, conservación de la red de carreteras de Andalucía, por un presupuesto de unos 9 millones de euros, donde la Junta de Andalucía se hacía cargo del 60% y el Ayuntamiento se hacía cargo del 40%. El Ayuntamiento inicia esas obras, se construye la rotonda Villa de Rota, se construye la rotonda de entrada a la base naval, la Plaza del Triunfo, y inicia las expropiaciones y las lleva a feliz término, hoy están hechas pagadas, de lo que va a ser la curva de las pedreras y una rotonda también de entrada al cementerio. Dos puntos muy conflictivos dentro de este tramo de carretera. Para ello, como he dicho anteriormente, se firma un convenio, convenio firmado por el alcalde y la consejera en el año 2008, enero 2008. En mayo del 2008 se hace una comisión de seguimiento y el Ayuntamiento se compromete a hacer los proyectos que redacta y entrega en noviembre de 2009. Desde noviembre de 2009 la Junta de Andalucía no ha tenido la deferencia ni siquiera de tramitar estos proyectos. O sea, son ya casi tres años que no hemos tenido contestación al respecto. Mucho es lo hablado y publicado del secular abandono que este municipio ha sufrido en temas de carretera por la Junta de Andalucía. Basta con hacer una referencia a que de los seis proyectos que ese plan más cerca recogía en nuestro municipio, solamente dos se han acometido por un valor del 20%. Han sido dos actuaciones, digamos, menores, que son la ampliación de los andenes de la carretera a la ballena y la ampliación de los andenes de la carretera y alguna rectificación de curvas de la carretera de Munibe. Las otras cuatro actuaciones, una de ellas, esta que planteo, y después la tradicional carretera de las Marismillas, quitemos los números para que la gente no se despiste, y lo que es los dos tramos, desde la venta Antonio hasta el cruce con la carretera del puerto a San Lucas, y después hasta la base, nada se ha hecho al respecto. Recogiendo unas palabras de nuestros compañeros de Izquierda Unida, con el plan más cerca, que era el calificativo de este plan, como se le conoce cordialmente, pues no hemos quedado más alejado del puerto de Santa María. Con la paralización de estas obras, no cabe duda que la ida hacia el puerto, o la venida del puerto hacia aquí, se complica aún más. No es mi intención echar más leña al fuego en este tema tan cacareado de las carreteras de acceso a Rota. Somos conocedores, y en la propuesta se dice, de la situación económica en la que todos nos encontramos. No, por supuesto, la Junta de Andalucía, pero no venimos ahora mismo a reivindicar promesas. Venimos a reivindicar compromisos, compromisos escritos, compromisos rubricados, compromisos firmados, con un cumplimiento del Ayuntamiento al día de hoy hasta donde ha podido llegar, que es con la actuación de las dos rotondas que he dicho anteriormente, y con la relación de los proyectos de esos tramos de carreteras. Creemos que la nueva sensibilidad que pueden aproportar Izquierda Unida, directamente al tener bajo su responsabilidad la Consejería hoy de Fomento y Vivienda, ante Obras Públicas y Vivienda, puede aportar una nueva forma o una nueva manera de acometer esos compromisos, como he dicho antes, que son compromisos escritos y rubricados. De ahí que la propuesta hacía una llamada muy directa, un consenso, a un apoyo de Izquierda Unida en este tema, por supuesto abierto al grupo del PSOE, para que, de alguna forma, recordarle nuevamente, instarle nuevamente a esa Junta Andalucía, a la que todos pertenecemos, de que uno de los, y leo el punto tercero de los objetivos de este convenio marco, es que el Ayuntamiento de Rota tiene entre sus objetivos prioritarios mejorar el acceso a la población desde la carretera A 2075, consolidándose como vía urbana. Y que el Ayuntamiento, y que la Junta Andalucía, no obstante y previamente a formalizar dicha sesión, las administraciones firmantes estiman necesario realizar las obras de adaptación a vía urbana de este tramo. Por lo tanto, pido el apoyo unánime, como así fue el año pasado, para que nuevamente, y a través de este apoyo directo de Izquierda Unida, podemos conseguir lo que todos los roteños deseamos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Quiere intervenir el portavoz de Izquierda Unida? Tiene la palabra el señor Franco. Tengo que intervenir. Muchas gracias, señora Cárdenas. Tengo que intervenir por alusiones, repetidas. Bueno, vamos a ver. Este grupo municipal de Izquierda Unida no entiende la política sin un compromiso para lo que se presenta, está claro. Hace dos semanas, este portavoz estuvo en Cádiz, la delegación del Gobierno de la Junta, presentando una serie de proyectos, precisamente, para nuestra localidad, que se llevaran a cabo. Este, precisamente, no. Bueno, hemos arrancado el compromiso, por lo menos que se incluya, la terminación de la A491, o por lo menos, si no toda, que continúe la obra, en los presupuestos de la Junta del 2013. Nada más tener conocimiento en la Comisión Informativa de este punto, nosotros ya hemos pedido una cita con el delegado de Obras Públicas en Cádiz, para hacerle ver que hay un acuerdo de un convenio marco en esta carretera. Y, bueno, no sé si mi compañero Manolo Cárdenas ha tenido tiempo de verlo. En la propuesta dice que es el momento de tomar esta propuesta y llegar al consenso con Izquierda Unida. Yo cambiaría consenso por compromiso. Ustedes tienen el compromiso de este grupo político local para esto. Lo que no me puedo comprometer a que vayan a hacer a carretera, eso está claro. Pero que el compromiso para servir de interlocutor, si nos trabáramos fuera, ¿cómo lo haríamos nosotros rota? Para servir de interlocutor, para que se cumpla el convenio marco, ese lo tienen por adelantado. Es el mismo compromiso que les he pedido el primer punto de la servidumbre militar. El mismo. Es decir, que lo tienen por adelantado el compromiso. Y ya digo, nos hemos puesto a trabajar en ello. Nada más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Quiere intervenir el portavoz del PSOE. Tiene la palabra don Javier Ruiz. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bien, el planteamiento que nos trae el delegado del planeamiento, a mi entender, se queda corto. Por eso yo no entiendo cuál es el planteamiento, al menos en lo que ha puesto por escrito. Después la exposición que ha hecho parece que ha intentado matizar algunas cosas. Pero lo que hace por escrito, pues, creo que lo único que esconde es el interés subliminal, como siempre hace su partido, de que el PSOE lo paraliza a todos. Y ahora resulta que ha cambiado la estrategia con Izquierda Unida. Y en lugar de decirle que Izquierda Unida somos nosotros los que le decimos las cosas, pues, ahora resulta que Izquierda Unida es que tiene muy buena voluntad, igual que en el punto que hemos debatido anteriormente. Bueno, es legítima la estrategia de Roteños Unidos. Yo entiendo que esta moción era más propia, que la hubiera hecho su partido como grupo municipal, a que no la hubiera hecho él como delegado de planeamiento. Yo prefiero la moción que se trajo aquí por la anterior delegada de planeamiento el 20 de enero de 2011, que se aprobó por unanimidad. Y la prefiero porque, al final, lo que se le está exigiendo, y lo leo, dar conocimiento al pleno del incumplimiento de la Consejería de Obras Públicas, del convenio marco de colaboración firmado por el Ayuntamiento, para la mejora del acceso. Exigir a la consejería que dé cumplimiento del acuerdo en el convenio. Y facultar a la alcaldesa, como al delegado de planeamiento de entonces, para dictar cuantos actos fueran necesarios para el impulso y ejecución del presente acuerdo. Esto fue aprobado por unanimidad, no hace ni siquiera dos años, hace años y poco. Y entiendo que sigue vigente ese planteamiento. Por eso yo hubiera entendido que el planteamiento que hubiera usted traído hoy aquí hubiera sido el mismo. Sin embargo, se descuelga diciendo que ahora, que ya no está el PSOE en la Consejería de Fomento, sino que lo que está en Izquierda Unida hay que aprovecharlo. Y que, además, admitiendo las dificultades de la Junta de Andalucía, por fin, parece que antes no las había, pues que solamente se haga una primera fase desde la curva de la pedrera hasta el cementerio. Y no entendemos cuál es la intención del Ayuntamiento con el resto de la carretera. Yo lo voy a leer simplemente, me he ido al acta de a ver qué se dijo en el pleno aquel, de enero de 2011, porque seguramente va a ser muy parecido el planteamiento muy repetido, como ha pasado en el punto anterior, porque esto al final es como el día de la marmota, ¿no? Recuerda la película. Decía mi compañera Encarnación Niño en aquel pleno que, manifestando que una vez más apoyará la propuesta que trae el equipo de gobierno, igual que él ha apoyado en el punto 5, en el punto 6 y en el punto 7, etcétera, etcétera. Igual que seguimos apoyando tantas y tantas propuestas que traen, ya que cualquier cosa que diga siempre será utilizada en su contra, es decir, en nuestra contra, como se viene demostrando a lo largo del pleno del día de hoy. Asimismo manifiesta que, para que conste en acta definitivamente, claro, el Grupo Socialista no se ha posicionado nunca en contra de ninguna exigencia a otra Administración. Gobierne quien gobierne. Y en este caso, en el punto este concreto, va a tomar la misma posición y votará sí. A pesar de esa intervención de mi compañera Encarnación, he visto que hay algunas intervenciones, como por ejemplo de la señora María Carmen Laine, en la que dice textualmente que agradece el voto a favor, queriendo poner en evidencia la doble vara de medir o el doble de mensaje del Grupo Socialista, que no entendemos por qué. O incluso la señora alcaldesa, que viene a decir que, aunque el Partido Socialista les va a apoyar, también les pide que digan la verdad, que sean honestos y que no pongan piedras en el camino. Bueno, yo estoy oyendo esto y parece que estoy oyendo casi todos los plenos en los que hemos asistido después de haber sido yo como concejal. Por tanto, al hilo de lo que estoy explicando, vamos a apoyar la propuesta. Seguimos pensando que no nos aclaran qué va a pasar con el resto de la carretera o cuál es el planteamiento del ayuntamiento y esperamos que la buena voluntad de Izquierda Unida pues dé su fruto y se haga ese tramo de la carretera. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Quiere intervenir el portavoz del Grupo Popular? Tiene la palabra don Óscar Curtido. Perdón, ¿quiere algún portavoz de Roteños Unidos intervenir? Tiene la palabra don Óscar Curtido. Muchas gracias, señora alcaldesa. Pues bien, yo creo que a nadie se le escapa que un aspecto fundamental para el desarrollo turístico e industrial de cualquier ciudad pues es el contar con unas infraestructuras y unas carreteras acorde a sus necesidades y que dé seguridad a los ciudadanos, a los transportistas, a los profesionales de la carretera y a las personas que la visitan. Yo creo que eso es algo fundamental y lamentablemente pues tenemos que decir que no es el caso de Rota, dado el lamentable estado en el que se encuentra la carretera A491, que para que todo el mundo nos entendamos es la de que llega del puerto a Rota o de Rota al puerto, el lamentable estado en el que se encuentra, que no voy a entrar ahora en profundizar en la A491 porque el tema que nos trae aquí, la carretera es otra, pero sí también ya una vez que une con el puente de entrada a Rota que da acceso por el cementerio, esa carretera que es la A2075, la que une desde el cementerio, el puente de cementerio, hasta la rotonda de Villa de Rota, pues aquí nos encontramos también con un nuevo incumplimiento de la Junta de Andalucía, un incumplimiento que está por escrito, que aquí está el convenio firmado en el año 2008, donde se comprometía a una serie de acciones y ha cumplido el convenio, ha pasado el tiempo y al día de hoy pues nada de nada. Mientras tanto, pues el ayuntamiento se cumplió con su parte. Este convenio recogía que, aparte de una serie de actuación, que por parte y por iniciativa de este ayuntamiento pretendía mejorar el acceso a nuestra ciudad con el desdoble de la carretera, pues también se fijaba en el convenio el importe, el porcentaje de financiación de cada Administración. Es decir, la Junta de Andalucía pagaba el 60% y el ayuntamiento de Rota pagaba el 40%. Pero lo más escandaloso de este convenio es que, mientras que el ayuntamiento de Rota ha cumplido con su parte, es decir, ha retranqueado la valla de la base, ha hecho la entrada de la base naval, la rotonda de la entrada de la base naval, ha ampliado también la rotonda Villa de Rota, ha enviado los proyectos que le correspondían y que se acordaron dentro de la comisión de seguimiento que se estableció para este convenio y que, por unanimidad, tanto por parte de los representantes del ayuntamiento como los representantes de la Junta de Andalucía, pues decidieron de que el ayuntamiento remitiera estos proyectos, pero ahí se quedó todo. Es decir, que mientras que el ayuntamiento de Rota, mientras que con el dinero de todos los roteños se ha invertido más de un millón doscientos mil euros con la intención de que se desdoblara esta carretera, no sin decir que es una competencia exclusiva de la Junta de Andalucía, que a quien realmente le correspondía arreglar la carretera era la Junta de Andalucía, pero tras el interés de este equipo de Gobierno en mejorar la vida de los roteños, y creemos que es algo imprescindible, puesto que es prácticamente la única entrada y salida rota, pues queríamos desdoblar esta carretera, queríamos ayudar aportando el 40%, pero nuestra sorpresa es que una vez que el ayuntamiento de Rota cumple con su parte, la Junta de Andalucía no ha hecho absolutamente nada. Estamos sin respuesta, estamos sin carretera, sin desdobles y sin prácticamente nada. Únicamente, pues queremos decir que desde el Partido Socialista y desde la Junta de Andalucía, pues una vez más no se cumple con los compromisos que, como bien decía antes, pues estaban por escrito. Lógicamente, vamos a apoyar esta propuesta que nos trae el delegado de Plenamiento, porque pensamos que es una nueva forma de retomar este tema y también cuando el portavoz del Partido Socialista comentaba que es que es muy poco ambiciosa, yo la verdad que es que esto clama al cielo. ¿Cómo puede decir usted que esto es poca ambiciosa, que la ve un poco pobre, cuando vosotros mismos sois los que no habéis sido capaces de llevar a cabo esta obra? Es decir, una obra que corresponde ejecutarla a la Junta de Andalucía. No la ejecuta. Una obra que el Ayuntamiento dice «Mira, yo te ayudo, yo te voy a pagar el 40%». De acuerdo, se deja por escrito, en un convenio firmado en el año 2008, con una vigencia de tres años, hasta el 2011. Pasa el 2011, no hace absolutamente nada. Y hoy la respuesta del Partido Socialista es que es que es una propuesta pobre o que es una propuesta poco ambiciosa. Mire usted, eso clama al cielo, señor José Javier. Realmente, yo creo que usted se debería haber informado antes de los términos y la estipulación del convenio, puesto que usted diga aquí hoy que realmente es una propuesta pobre, creemos que pobre ha sido la actuación y el compromiso de la Junta de Andalucía con Rota. Y por eso, ahora, aunque sea de forma parcial, le pedimos a los compañeros de corporación de Izquierda Unida que, si pueden retomar este tema, pues que por lo menos se vaya haciendo algo. Que el Ayuntamiento de Rota, como bien sabéis, ha cumplido con su parte. Ha cumplido con la parte. No se puede seguir avanzando, señor José Javier, por favor, respétenme mi intervención. No se puede seguir avanzando porque desde la comisión de seguimiento que se reunió y decidió que se enviaran los proyectos a la consejería, no se ha obtenido respuesta ninguna. El Ayuntamiento de Rota ha hecho la rotonda de la entrada de la base ha retranqueado, que es algo histórico, ha conseguido retranquear expropiando los terrenos de la base naval de Rota en la entrada, en la rotonda Villa de Rota y realmente la Junta de Andalucía pues no está cumpliendo con su parte y, de nuevo, pues hay aquí una falta de compromiso. Nada más, únicamente decir que vamos a apoyar esta propuesta y que nos parece una propuesta interesante para los intereses de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Si la señora presidenta quiere el proponente, tiene la palabra el delegado de Planeamiento, don Francisco de López. Bueno, vamos a ver. Don señor Arana, he querido ser sutil y delicado porque esta moción hace un año tenía el referéndum unánime de todos los grupos. He dicho en mi intervención que no quería hacer leña, meter más aire al fuego de la cacareada inconveniencia que la Junta de Andalucía en temas de carretera ha tenido con este ayuntamiento. Yo creo que ya los ciudadanos, eso ya es que les rebosa. Dentro de esa sutileza y delicadeza también he tenido, creo que una delicada espera porque tiene que ser así, con la nueva consejería, con los nuevos responsables de la consejería porque están recién aterrizados. Como están recién aterrizados, hay que darle un tiempo prudencial. Entonces, el sentido de mi intervención ha sido más denunciar los incumplimientos que no entrar en airear cosas que están ya manidas y sabidas. Pero no obstante, no obstante, le tendré que decir que yo estoy en el equipo de gobierno. Estamos gestionando, no estamos opinando. Por lo tanto, cada una del área de este ayuntamiento la lleva un concejal. Y ese concejal es responsable de aquellas cosas que cree que debe avivar, retomar y empujar e impulsar. Por lo tanto, yo traigo esta propuesta aquí porque soy el concejal de planeamiento. Dicho eso, si a usted le gusta más que lo traiga Roteño Unido, por el próximo día se lo pregunto y le digo que quién de los dos lo traemos. Tercero, el plan más cerca, como he dicho antes, tenía seis actuaciones en nuestro municipio y se presentó aquí a bombo y platillo. porque uno de los fines de ese plan más cerca y se lo voy a leer textualmente para que no nos equivoquemos, pero bueno, también me lo sé de memoria, da igual, dice que es acercar el litoral al interior, hacer las playas más participativas. Y dentro de eso, que este plan más cerca se llama de aproximación y de seguridad vial, están seis proyectos de los cuales se han hecho los dos más endebles y los dos más endebles que directamente le afectan menos a Rota, le afectan a Costa Ballena, porque Costa Ballena es un proyecto de la Junta y no tenían más remedio que actuar de esa forma. Pero aún pudiera seguir diciéndole más cosas. Mire usted, el ayuntamiento propone de la pedrera al cementerio porque son los dos puntos conflictivos. Porque el ayuntamiento dentro de su 40%, del cual ya tiene más del 60%, aplicado. Esa propuesta tan pobre que usted dice que se trae es una propuesta que está basada en dos proyectos que ha hecho el ayuntamiento y que lo tenía que haber hecho la Junta de Andalucía y que lo ha costeado y pagado el ayuntamiento. Y se lo ha puesto a la Junta de Andalucía para que haga carambolas, como a los tontos, como a Fernando VII. ¡Pum! La carambola. Y ni siquiera ha respondido. Luego, no venga usted a decir que es un proyecto pobre, porque es que el proyecto está hecho. Los pobres en la respuesta ha sido la Junta de Andalucía. Y para no extenderme mucho, le diré parafraseando a un conocido contertulio de las mañanas radiofónicas, como decía mi tía pascualinas. Y que las mañanas cumplen lo que comprometen y excusen lo que no cumplen y prometen. Nada más. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Quiero intervenir el portavoz de Izquierda Unida y el portavoz del PSOE. Tiene la palabra don Javier Ruiz. Bien, aclarar. A ver, porque yo sé que a veces yo creo que no he dicho que sea pobre la propuesta, yo he dicho que prefería la que se aprobó por unanimidad aquí que era exigir que se cumpliera el convenio. Que conozco, señor Oscar Curtido, que conozco. Porque me leo las cosas, me leo el acta y entiendo que no está de más exigir lo mismo porque se acordó por unanimidad con el apoyo de todos los grupos. Y eso es lo que he venido a decir. No que sea más o menos pobre. No entiendo ahora el cambio de posición por el hecho de que esta izquierda unidad y ser comprensivos con la situación de la Junta de Andalucía. Lo que he venido a decir es que me resulta curioso que se sea comprensivo con la situación de la Junta de Andalucía solamente con la consejería en la que está Izquierda Unida y no sea comprensivo con el resto de consejería en la que está el PSOE porque a lo que se dedica el PSOE según ustedes a obstruir. Eso es lo que he venido a decir simplemente. Dicho que no obstante apoyábamos la propuesta sabiendo que aquí se iba a tergiversar lo que yo había dicho. Ese señor Oscar Curtido que es histórico expropiar un trozo de terreno me parece ya el colmo de la de la colatría ¿no? No sé cómo llamarlo. Lo decía lo de darle un carácter institucional a su cargo de delegado de planeamiento porque al final usted como delegado de planeamiento representa a todo el pueblo y a la corporación y por lo tanto decir en una moción que el PSOE tiene una política de obstrucción y paralización creo que no es propio de una moción institucional creo creo más bien pues es una moción que ustedes hagáis un posicionamiento en un debate pero nada más dice que se ha cumplido todo el 40% a mí no me parece mal lo que se ha cumplido pero no es el 40% no o sea aquí además lo dice la moción se ha pagado un millón doscientos mil restando por tanto dos millones trescientos mil yo no digo que los paguen pero no ha cumplido la totalidad de su compromiso tampoco el ayuntamiento creo que no se la ha leído la propuesta vamos creo bueno te digo que ahora la situación sea tampoco para pagar eso pero le recuerdo que sí se han destinado cantidades a otras urbanizaciones que a lo mejor tampoco eran competencias del ayuntamiento ¿de acuerdo? muchas gracias bueno el señor Marque no vuelve ¿cree que sí? bien tiene la no yo he preguntado para que se recojan el acta porque si si se va porque se recojan el acta tiene la palabra el portavoz de Roteños Unidos don Lorenzo Sánchez bien buenos días yo creo que yo creo que no es necesario haber intervenido porque entiendo que la propuesta que se ha aprobado por unanimidad ya en varias ocasiones caso omiso permanentemente a esto y yo no comprendo cómo es que por parte del grupo socialista se puede justificar es decir usted plantea y dice cosas que a mí me sorprenden es decir el ayuntamiento después de haber cumplido parte parte pero es que hemos asumido hacer la parte fundamental que es actuar en la plaza del triunfo en el control de la base y en la rotonda Villa de Rota eso lo ha hecho el ayuntamiento con su dinero y en base al convenio después en la mesa de seguimiento se acuerda que sea el ayuntamiento el que encargue los proyectos encargamos los proyectos y los pagamos y desde el año 2008 ni pío y a usted eso le parece lógico a mí me parece una desvergüenza me parece una desvergüenza es decir que los roteños sean el único pueblo que tienen que andar todavía en carretera tradicional está Sanlúcar desdoblado Chipiona desdoblado el puerto y nosotros aquí y ustedes estén justificando y queriendo ridiculizar al delegado del PP porque ha dicho que la expropiación de un trozo es que es verdad que la expropiación de un trozo de la base no ha sido fácil querido amigo es que eso no es la expropiación de abrir un vial aquí en Rota cada trozo que hemos expropiado de la base nos ha costado años y al final sabe usted lo que nos dijo su gobierno que pagáramos y tuvimos que pagar no nos dieron el terreno tuvimos que pagar entonces pero lo que le quiero decir es que no ha sido fácil después de mucho pleito cada paso que hemos dado lo que es inaceptable es que Rota todavía con dos zonas con un alto peligro como es la curva de la pedrera y el cementerio estemos todavía debatiendo si la Junta tiene que hacerlo porque es que ahora tiene menos dinero tiene más dinero es que no podéis justificarlo son ya muchos años y hemos pagado ya demasiado dinero entonces por favor no planteéis las cosas desde un punto de vista como que queremos hacer una política obstruccionista nadie la ve así hemos hecho todo lo contrario hemos sido los que la hemos invertido hemos pagado y hemos puesto todos los medios ahora el grupo socialista de Rota no ve que la curva de la pedrera es una curva peligrosa el grupo socialista de Rota es el único que no ve que la entrada del cementerio es un sitio peligroso ¿no lo veis? ¿qué debate es el que queréis plantear aquí? ¿cuál es el debate que queréis plantear? ¿que la hagamos nosotros pagado con dinero de los recursos del ayuntamiento? ¿otra vez más de lo mismo? yo creo que no yo creo que lo que tenéis que hacer es yo lo que tenéis que hacer es ser dignos de este pueblo dignos hijos de este pueblo y decir vamos a ver si en Chipiona lo han hecho si en Sanlúcar lo han hecho si en Jerez lo han hecho ¿por qué a este pueblo se le niega que se le desdoblen sus carreteras? yo no he hablado de la A491 todavía estoy hablando de una carretera donde realmente hay peligro y llevamos insistiendo con este tema ocho años a la Junta de Andalucía hasta tal punto de pagar nosotros los proyectos ¿entienden lo que le estoy diciendo? es decir no se trata de un debate normal de posiciones se trata de un debate de que entendemos que estamos recogiendo en esta propuesta una exigencia por seguridad no estamos hablando ahora de la oportunidad estamos pidiendo y yo creo que Paco Olmo ha sido bastante respetuoso para intentar hacer ver que además de tantas propuestas lo que estamos pidiendo ahora es un poco más de sensibilidad ahora que está Izquierda Unida en esta delegación tenemos problemas y no se puede poner la gente la vida en peligro porque es que no se quiere y se nos quiere tener aquí sin desdobles que se actúen y queda dicho aquí queda dicho y hace falta la unanimidad de todos pero también hace falta el impulso de todos no se puede seguir haciendo lo que hemos estado haciendo hasta ahora hagan los proyectos ustedes si queréis que salga páguenlo y pagamos la primera fase queréis que salga la segunda la que tenemos que hacer nosotros la que tenía que hacer la Junta páguenlo ustedes y también lo pagamos hemos pagado un millón doscientos mil euros un millón doscientos mil euros hombre ahora que debate ¿qué es el debate? el debate de nuestro grupo el debate de Roteño Unido es que la curva de la pedrera y la curva del cementerio y la puerta del cementerio es peligrosa para los ciudadanos y lo estamos poniendo aquí en claro es peligrosa hemos hecho nuestra parte y necesitamos que la Junta que es su carretera actúe allí que ya no sabemos qué hacer más eso es lo que estamos diciendo con total claridad esperemos que si mañana pasa algo o la responsabilidad no sea de falta de responsabilidad del ayuntamiento nada más muchas gracias muy bien muchas gracias quiere intervenir el portavoz del grupo popular tiene la palabra don Oscar Curtido gracias alcaldesa pues únicamente voy a ser muy breve pero sí que decir que no dejo de asombrarme de la postura del partido socialista de continua justificación sobre todo en temas tan importantes cuando realmente estamos hablando que es por el bien y una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos que es que no estamos hablando de más nada es decir una inversión una mejora en las infraestructuras que debiera de hacer la Junta de Andalucía hace dejadez de sus funciones no mejora esta carretera el ayuntamiento que tiene interés por mejorar la vida de sus ciudadanos se interesa en desdoblar esta carretera ayudando a la propia Junta de Andalucía que el ayuntamiento cumpla con parte de lo que se ha comprometido de este 40% que no se puede avanzar más señor Ruijarana porque la Junta de Andalucía no dice ni mu a los proyectos que se le ha enviado a la consejería y que hoy aquí por parte lo que es sangrante es que la Junta de Andalucía no cumpla eso es lo primero que no ejecute la obra y que tampoco cumpla con la parte que se comprometió pero ya lo que es más sangrante es la postura del partido socialista a nivel local que en vez de coger y posicionarse como hemos hecho todos los grupos políticos de ver que es algo lógico que Rota se merece y que los ciudadanos de Rota pues merecen un desdoble y tener una carretera de acceso a su ciudad digna pues que estéis justificando continuamente a la Junta de Andalucía sinceramente desde el Grupo Municipal Popular no lo vemos lógico estamos más con los ciudadanos y realmente estamos más viendo y velando por el interés que todos nosotros tenemos que de contar con unas infraestructuras por carretera digna y ya por último pues volver a reiterar el apoyo a esta propuesta que nos trae Paco Olmos Francisco Olmos delegado de Planamiento para la reivindicación a la consejería que ahora mismo ostenta por parte de Izquierda Unida para la ejecución de estas obras que hemos estado mencionando nada más muchas gracias muy bien muchas gracias quiere cerrar el turno de intervenciones don Francisco de Olmos tiene la palabra el delegado de Planamiento yo entiendo señora Arana que usted tendrá que responder y decir algo porque es que si no no se queda tranquilo yo creo que lo mejor hubiese dicho mira dijimos otra vez que sí volvemos a decir otra vez que sí y el debate hubiese salido tan tranquilo pero usted tiene que justificar algo y usted empieza a decir que si es institucional que si no es institucional mire usted la anterior a la que el grupo socialista dijo que sí venía presentada por la teniente de alcalde delegada de Planamiento doña María del Carmen Laine Bernal y en aquel momento parece que no era tan institucional la forma está aquí está aquí una dos usted dice que la expropiación el expediente de expropiación está aquí haciendo una referencia haciendo una referencia a lo que ha dicho el portavoz de mi grupo la Junta de Andalucía expropia las carreteras a un euro metro cuadrado a nosotros nos ha costado expropiar aquello once euro metro cuadrado esa es la facilidad esa es la facilidad de que tenemos con la Junta usted lleva poco tiempo aquí como llevo yo con lo cual somos nuevecitos pero yo le he hecho tiempo a los papeles cuando doy un dato vengo con los papeles y en cualquier momento si quiere entramos en qué es lo que ha aportado la Junta de Andalucía hasta ahora cero patateros cero patateros y lo que ha aportado el Ayuntamiento que ya lo he referido anteriormente y después Lorenzo ha entrado también diciendo las intervenciones que el Ayuntamiento ha tenido en esta carretera que es competencia de la Junta bien pero en esa apreciación que parece que el grupo socialista pues que cuando le decimos que lo que queremos es que la Junta al menos actúe en el tramo digamos más de carretera y menos urbano con lo cual el Ayuntamiento intentaría que desde Villa de Rota hacia adentro y desde Villa de Rota hacia la pedrera pues actuar nosotros en base a ese porcentaje que todavía nos queda siempre que la Junta nos apruebe los proyectos pero si no los aprueba no lo podemos hacer pero fundamentalmente porque se ha dicho que tenemos dos puntos conflictivos la pedrera y la entrada del Ayuntamiento y con esas apreciaciones que matinalmente su compañera doña encarna nos decía el otro día hablando del punto limpio cuando su compañero que no está ahí sale todas las mañanas a trabajar fuera de Rota y aprecia la suciedad del punto limpio supongo que el señor Márquez apreciará y le dolerá en sus carnes la conflictividad que todos los roteños cuando salimos de Rota o entramos en Rota tenemos con el cementerio que cualquier día tendremos allí un verdadero conflicto y eso pues parece que eso no se ve la más que se ve que si el punto limpio han puesto dos ramas o tiene cuatro ramas la peligrosidad de esos dos puntos se omiten porque hay que justificar que la Junta de Andalucía no ha hecho nada por Rota en tema de carretera le guste o no le guste esa es la verdad gracias muy bien muchas gracias bueno en primer lugar a mí me gustaría agradecer el posicionamiento en el voto de todos los grupos municipales apoyando bueno pues yo creo que es que es que es inevitable es que venir a este pleno como viene usted señor Ruiz Arán que parece que antes de usted no ha habido Partido Socialista Obrero Español en este pleno pues es que cuesta un poco de trabajo entenderlo ¿vale? yo si me permite yo le he escuchado respetuosamente y me gustaría que usted hiciera lo mismo conmigo yo es que no puedo entender el posicionamiento y la exposición que usted hace hoy aquí intentando achacar algo al delegado de planeamiento que realmente hace usted de forma ególatra porque es lo que usted de su boca ha salido para llamar al compañero de gobierno delegado de planeamiento pues quiero hacernos usted aquí una demostración como si antes de usted no hubiera habido ayuntamiento es decir ¿de quién es la responsabilidad de hacer el desdoble de esa carretera? usted que es un erudito en urbanismo y en el planeamiento señor Ruiz Arán diga usted ¿de quién es la responsabilidad de hacer y la competencia de hacer ese desdoble de la 2075 y de la 491 de la que yo hoy sí voy a hablar? dígamelo usted pues mire usted es de la Junta de Andalucía y usted lo sabe y usted quiere obviar aquí porque usted no está dispuesto a reconocer el esfuerzo que ha hecho este equipo de gobierno siendo alcalde Lorenzo Sánchez no quiere reconocerlo porque ustedes tienen un objetivo que es parar y paran a rota quieren parar a rota y eso es inaceptable porque usted va todos los días a trabajar a Sanlúcar de Barrameda y a mí no me puede decir usted que usted le llena de orgullo y de satisfacción cogerse a carretera y ver en las condiciones en las que está igual que me imagino que cuando usted va fuera como vamos todos le llenará de orgullo y satisfacción ver cómo está el desdoble de la carretera a 491 que es justamente el único tramo que está sin arreglar que está sin desdoblar y que está sin proyecto es el que afecta a su municipio al mío y al nuestro es inaceptable señor Ruiz que usted hoy aquí como portavoz del PSOE quiera justificar una y otra vez las actuaciones frenando la gestión municipal y no reconociendo el esfuerzo municipal que ha hecho este ayuntamiento y este equipo de gobierno mire usted nosotros hemos firmado un convenio con el delegado provincial de obras públicas convenio que por parte de este ayuntamiento se ha dado cumplimiento a todos más que a usted le pese un millón doscientos mil euros de todos los roteños los hemos invertido para que lo sepan todos los ciudadanos lo hemos invertido en ese proyecto porque creíamos en él porque entendemos que es de primera necesidad para nuestros ciudadanos para las personas que salen de Rota a trabajar fuera para muchas comerciantes industriales que vienen a trabajar a Rota para la promoción turística para el desarrollo señor Ruiz Arana no le duele a usted ver cómo está la A491 que ayer cuando yo iba para Puerto Real vi cómo nuevamente otro año más se va a gastar la delegación provincial la consejería otros ochenta millones de pesetas en otro parcheo siguiendo la misma dinámica que han seguido ustedes y yo me como de mis carnes señor Ruiz porque si hubiéramos juntado todos esos ochenta millones de pesetas de parcheo durante todos estos años plan más cerca 2003-2010 que ya está más que caducado hasta quien vino a presentarlo con todo mi respeto el señor Alfonso Perales al que le pusimos en una calle por cierto don Lorenzo Sánchez siendo alcalde y reconocimos su implicación y su compromiso con Rota pues hemos visto a lo largo de los años que eso se ha convertido en un objetivo político del grupo socialista el pararlo y yo cuando iba ayer y lo volví a ver digo otra vez lo mismo arreglar piso una más otra vez lo mismo y mis compañeros del grupo socialista no dicen nada y yo sinceramente usted hoy a mí me ha defraudado como ciudadana me ha defraudado señor Ruiz porque usted hoy aquí tenía que haber sido un poquito más humilde un poquito nada más y haber dicho mire usted el planteamiento que hace el portavoz del gobierno en este caso que es el delegado de planeamiento es lógico es lógico estamos intentando buscar una vía de diálogo la que ustedes se han cargado y la estamos intentando buscar con Izquierda Unida la estamos intentando buscar con Izquierda Unida hemos sacado del ámbito político esta propuesta por eso la trae el delegado porque para nosotros es importante como proyecto y usted hoy aquí viene a darnos lecciones de qué señor Ruiz de qué póngase usted a trabajar de verdad hágalo pero hágalo en beneficio de los ciudadanos no piense usted a ver cómo podemos fastidiar a la alcaldesa a ver cómo podemos fastidiar a Lorenzo porque esta gente es que ya no podemos dejar lo que anden más que no si ya esa estrategia ustedes la llevan haciendo durante muchos años lo hemos visto y lo estamos viendo lo están viendo todos los ciudadanos lo que ustedes pretenden pero pierden ustedes la objetividad y el sentido común y pierden de vista que no nos paran a nosotros que paran el desarrollo de su pueblo y que si yo fuera usted haría un acto de constricción y pensaría pensaría cómo puedo ayudar yo a mis compañeros de izquierda unida en el gobierno de la Junta de Andalucía con mis compañeros del PSOE para desbloquear de una vez por todas la 2075 que usted desmerece aquí absolutamente que hayamos mire usted el retranqueo de la valla de la base como bien ha dicho el delegado de planeamiento que ha costado a 11 euros expropiarlo conseguimos retranquear la valla de la base después de 50 años que esa valla no se ha movido para mí como roteños son un hecho histórico señor Ruiz Arana sí y en beneficio de los roteños en beneficio de los roteños por lo tanto usted hoy debería de venir aquí a intentar ayudarnos y yo le pido que nos ayude igual que le pido a los compañeros de izquierda unida ayúdennos señor Franco a mí me parece muy bien que usted se quiera curar en salud y diga y de verdad con todo mi respeto y diga aquí en este pleno hombre nosotros tiene el compromiso de Vilela y mío de señor Elíces Pacheco y mío pero hombre yo no me puedo comprometer a que izquierda unida en el gobierno con la Junta Andalucía lo vayan a hacer pero 10 minutos antes nos está pidiendo a nosotros esa misma responsabilidad con el Partido Popular y se lo exige incluso a esta roteña unida es decir tengamos sentido común nosotros confiamos en las personas y expresamente en las personas que están aquí en este pleno son las que han puesto nuestros ciudadanos hagan ustedes una reflexión y ayúdennos a terminar de colmatar ese proyecto que es de vital importancia para el municipio y para los roteños fundamentalmente por la seguridad de las personas que viven aquí y fundamentalmente por el desarrollo socioeconómico que esto supone tan de vital importancia tener una infraestructura nada más y nada menos que como la tiene Sanlúcar o la tienen otros municipios votos a favor de la propuesta del delegado de planeamiento 18 y no hay que dar de la propuesta de la propuesta de la propuesta